...disfrutando de su trabajo como actriz y ahora que está presentando un proyecto humorístico en la que participa, nos confesó los consejos que le da su queridísimo hijo José Eduardo Derbez a la hora de hacer comedia. Mamá, tú siempre vas a estar muy bien, pero todo hazlo más natural me dice. Ah, ok, mi vida. Sí, o sea, me da mis clases mi hijo. Se lo agradezco mucho, porque sabes que siempre hemos sido así cuando él trabaja, yo le digo trato de darle algún consejo, ¿no? Y ya que estamos hablando de José Eduardo, Victoria Rufo fue cuestionada por el padre del joven, Eugenio Derbez con quien tiene una relación cordial por el bien de su hijo, a pesar de las últimas palabras que le dedicó su ex. Doña Victoria luego no está muy de acuerdo. Ay, nunca está de acuerdo en nada por eso se llama la fiera. Que se ponga a trabajar en las arpías, que está muy buena. Bueno, sí, ya sabe que soy una fiera y que soy una arpía también y soy una hija de la guayaba. Eso sí, ya lo sabe. Entonces no lo supera. Eso es lo malo, que ya hay que superar las cosas, ¿no? Lo marcaste, lo marcaste. Sin embargo, y a pesar de que en el pasado la Rufo llegó a acusar al comediante de no haber sido un padre presente en la vida de su hijo, parece que ahora la situación cambió. Me da mucho gusto que mi hijo comparta con su padre y esa fue siempre la idea mía. Este, nunca lo escondí, siempre pensé en que él estuviera junto a él, ¿no? Pero no ahorita, sino siempre. Y ya que hablamos de Eugenio, la Rufo nos contó esta divertida anécdota sobre la persona que los presentó. Fue su mamá. Su mamá fue la que me dijo que me lo recomendó. Ella hablaba bien de su cameño. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido...